Todo lo que subió de rol últimamente le va genial, man. Ahora sí va a ser niño Bobox. O sea, ahorita ya admites. Sí, sí, ya lo acepté. Man, toda la anterior semana, todos los días juegué Bobox. Bueno. La mierda. Un poco exasinado, creo ya, eh. Pero también estás un poco exagerado. De hecho, man, el otro día abrí Bobox y me salió error. Bobox no puede abrir. Me traumé bien feo porque quería jugar el Breaking. Y la filofobia. Breaking. Y estaba Sandy buscando cómo solucionarlo. Al final le dije, tal, tal, tal. Y ya se arregló. Tremendo, tremendo enano. Estamos viendo. Ahí entra cabezas de pinga, hombre. ¡Hey! ¡Hua! 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 Pero adelante. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. No, claro. Mi abuelo es tener feo, eh. Mi abuelo con tuberculosis fase 2. Tubería, tubería, tubería. Carajo, contigo, hombre. Mi abuelo, mi abuelo. Hijo de puta, pobre. De carajo que con... Pobre de ti, carajo. Mi mamá cuando me regaña. La amenazaba, la amenazaba. ¿Qué fue? Pobre de ti, carajo.